Hola, ahora estamos, estoy aquí en la Bufa, Zacatecas. Vamos a sacar algunas fotografías. Fue el primero en construir este lugar y esta capillita, por cierto, tiene un pequeño atrio abierto que ven aquí y una pequeña cruz atrio que se le ha visto hacer. Hay cuatro altares o pozas guardianes, que son una, son dos, son tres y son cuatro. ¿Cómo se llaman? Altares o pozas o pozas guardianes. Se construye en 1967. En 1986 se agregan esos rocetones de cantera, los cuales representan una letanía, que es una letanía. Espejo de justicia, Torre de Martín, Arte de Alianza, Estrella de los Mares, Salud de los Enfermos. Y cada uno de ellos a su vez representa un gremio, que es un gremio. Somos aquel grupo de personas que nos dedicamos a algún tipo de actividad productiva. El primero que está allá representa a los restauranteros, hoteleros, interminores políticos, que es el espejo de justicia. Ahora, su interior está hecho de cantera con lámina de oro. Y regresando a esto, vieron este cerro que está a la espalda, ¿verdad? La forma que tienen, les recuerdo a los españoles, de aquellas lejidas, botas o cantinfloras, utilizadas para llevar vino como aguas. La bufa se vaciaba, cuando es un parientado, un currado, un cultivo, como lo tiene que hacer en el cerro. Eso le llaman así el cerro de la bufa. Nosotros, como no estamos en encenada, no hay un cuerpo de agua, ni una masa de viento, que provoque un silbido. No la podemos llamar bufadora. Nada que ver, no emite un silbido como muchos pensarían. Ahora, cuando vieron ahorita las tres figuras que nos llevamos entrando, eran pan filonatera, pan chuvilla, y Felipe Ángeles. Ellos están aquí porque Zacatecas va a ser escenario de una batalla muy importante llamada la toma de Zacatecas. Esta se llevó a cabo el día 23 de junio de 1914, cuando Pancho Villa, Pan filonatera y Felipe Ángeles derrotaron a los generales Antonio Olea, Luis Medina Barrón, Rubio Navarrete y Benjamín Algumero. Este capítulo se conoció como la famosa y que nacida toma de Zacatecas. Para poder, el 23 de junio de 1914, la ciudad de Zacatecas va a definir el rumbo de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Bueno, el 17 de junio de 1914 llega Pancho Villa, la ciudad de Zacatecas, para tomar como primer punto Morelos y Betagrande Zacatecas. ¿Por qué esa entrada? En caso de entrar de lo que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, obviamente de norte, tenían que pasar por ese lado. Se envía a tomar la zona con Urbana, Guadalupe Zacatecas, que está para este lado. La toma para evitar acceso de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México. Después se toma un cerro que se llama el Cerro de la Virgen, que es ese que tiene las atentas ahí atrás, el grillo donde se encuentra el teleférico. Y el día 23 de junio de 1914, a las 10 de la mañana, se escucha el estruendo de un cañonazo que derriba un faro que estaba en el alto de este cerro. Que el 23 de junio de 1914, la ciudad de Zacatecas fue tomada, pero nos costó la vida de más de 8 mil pasos. Tanto civiles, revolucionarios y ferrarios, pero la vida por aquella toma de Zacatecas, el 23 de junio de 1913. El 23 de junio de 1989, desvelamos las esculturas que se ven ahí al frente. Se encontraba otro monumento junto al frente de este mismo, el Monumento a los Héroes Anónimos de la Revolución Mexicana. El 23 de junio de 2014, conmemorando 100 años de aquella famosa toma de Zacatecas. Bueno, las esculturas que vieron al frente fueron hechas por Carlos Espina y Julián Martínez en la Ciudad de México. La que está aquí al frente fue hecha por Julián Martínez, que fue pues obviamente hace algunos tres años. Hola, atrás pueden ver el mausoleo de los hombres ilustres de Zacatecas. Estamos en el Cerro de la Bufa. Este es el Cerro de la Bufa. Aquí está el mausoleo de los hombres importantes de Zacatecas. Y al pie, la panorámica de Zacatecas. Ya me encuentro de regreso aquí en Zacatecas. De aquí de la Bufa. Pues ya es hora de comer, voy a buscar qué comer. Aquí está el Teatro Calderón. Bueno, por ahí ya saqué algunos videos, algunas fotos del mercado. Y ahorita está fuente para fotografiar. Entonces, bueno, pues vamos a seguir recorriendo Zacatecas. Y ahora, vamos a seguir recorriendo Zacatecas. Caminando por Zacatecas me encontré esta iglesia. Es una iglesia que resalta muchísimo, es muy bonita la iglesia. El estilo, no soy experto pero mientras la catedral es barroca, según yo esto es estilo gótico porque tiene las puntas apuntando hacia el cielo, de hecho todo el concepto es de puntas, está llena de vitrales, se puede ver un vitral en la cúpula principal, aquí la parte de la torre, tiene vitrales, lo que es la iglesia como tal, tiene vitrales. Bueno, se me fue el nombre de esta pieza arquitectónica y como les digo, todo termina en puntas. ¡Gracias!